Se abre paso en nuestro país, bajan las temperaturas, hay heladas, se esperan nuevas precipitaciones. En Castilla y León se vigila de cerca el cauce de los ríos y se han abierto las compuertas de algunos embalses. Silvia González. Sí, quizá la situación más crítica se vivió ayer cuando se tuvieron que abrir dos compuertas de este embalse, pero la ausencia de precipitaciones ha permitido ir reduciendo poco a poco ese caudal y en estos momentos se están desalojando 120 metros cúbicos por segundo. También se va normalizando la situación de algunos cauces de ríos, pero a estas horas hay seis situaciones en alarma y en estos momentos preocupan algunas zonas de las provincias de León, Burgos, Palencia y Zamora. Este es el aspecto que presentaba ayer Mozart en Zamora y este es el de hoy. Vuelve la tranquilidad y se estabiliza el nivel de los ríos en Castilla y León. Ayer al menos 13 alcanzaban nivel de alarma. Los más afectados se preocupan porque mañana volverá a llover y no han hecho otra cosa desde anoche. Limpiar, limpiar, limpiar y más limpiar y hasta que todo vuelva a ser normal. Preocupación también por los cultivos, algunos completamente anegados. La ha cubierto todo y no sabemos hasta qué pase el tiempo. En Galicia la lluvia también ha generado problemas. En Caldas de Reis, Pontevedra, hoy rompen esta piedra de 20 toneladas para poder retirarla. Un corrimiento de tierras la movió hasta la puerta de esta finca. Claro, con el susto, cuando cayó y acababa de pasar un hombre que trabajaba en la casa ahí abajo. Había, hacía 8 minutos. En los 12 días que llevamos de año ha llovido más en Santiago que en Madrid en todo el año pasado. La nieve sigue cayendo en Ocebreiro, Lugo, donde para hoy se esperan 5 centímetros de espesor. Mañana, viento y descenso generalizado de las temperaturas en toda España. El mapa de mínimas empieza a parecerse al del invierno, al de verdad. Incluso en la costa alicantina, aunque todavía quedan valientes. No está como ayer ni antes de ayer. Ya parece que no hace tanto calor, sí. La Rebeca reclama protagonismo a la manga corta también en los sitios en los que creen que el invierno este año no existe.